Hola gente guapa de YouTube, les doy la bienvenida a este, su canal de fanfics. Antes de comenzar quiero aclarar que estas obras, sus personajes y su mundo no son de mi pertenencia. Crédito a los respectivos autores y a sus diferentes distribuidoras oficiales. De igual manera, yo no soy el autor de los fanfics, por lo que no puedo modificar o continuar historias, ya que podría perderse la esencia original de las obras. Link del fanfic en la descripción. Lo mismo sucede con la banda sonora y las imágenes usadas durante este video. Créditos a los respectivos artistas talentosos a los que pertenezca este material. Recuerda darle like al video si te ha gustado, compartir con todos tus amigos, familia y conocidos, y no olvides de suscribirte, para que no te pierdas un nuevo episodio de tu fanfic favorito. Comenta que te pareció el video y que fanfic quieres ver en el canal. Ahora sí, sin nada más que comentar, siéntate, coge una soda y un aperitivo, que ya da comienzo este, tu video fanfic. En un nuevo día de clases Negire se encontraba aburrida en su salón mientras que su profesora realizaba la clase. Negire. Se nos está acabando la comida de este mes y en el lugar donde se encuentra pagan poco, será difícil. Nemuri. Señorita Ado, ¿tiene algo que decirle a la clase? Negire. Perdón, no he dormido bien estos días. Nemuri. Procure dormir bien, es parte fundamental de su salud. Negire. No me diga algo obvio. Nemuri. Y antes de que se vayan les debo hacer el anuncio del proyecto de este mes. Aunque lo debería hacer Aizawa pero conociéndolo sé que no lo hará. Yuyu. ¿Proyecto? Nemuri. Sí, el proyecto será una autobiografía en video de su parte, o sea una narración de su vida y de sus sueños a cumplir. Mirio. ¿Sólo debemos narrar nuestra vida? Nemuri. Sí, y un pequeño vistazo de su vida diaria. Negire. Oh no, tengo un problema. En el almuerzo Negire estaba pensando en qué hacer para su proyecto, ya que tenía un problema. Negire. ¿Debo meter a Izuku en mi video o no? Tamaki. ¿Por qué tan deprimida? Negire. Me estoy quedando sin dinero. Mirio. ¿No trabajas? Negire. No. Mirio. ¿Y cómo le has hecho para sobrevivir este tiempo? Negire. Yo, tenía un fondo de ahorros. Yuyu. Oye, nunca nos dijiste que conocías al chico del video. Negire. Ah, eso. Lo vi cuando caminaba por el parque. Tamaki. Ese chico sí que es muy callado. Negire. Él nunca me dice nada. Mirio. ¿Hablas a menudo con él? Negire. Un poco, es que me da curiosidad cómo es él. Tamaki. ¿Qué planean hacer para su video? Yuyu. Yo tengo la intención de narrar mientras estoy en el campo. Mirio. Yo solo voy a narrar en mi casa. Tamaki. Yo igual. Yuyu. ¿Y tú, Negire? Negire. No lo sé, ahora mismo tengo un problema el cual resolver. Finalizando las clases Negire se dirige directo a su casa para limpiar todo el lugar, lo cual ella veía fácil ya que no tenía muchos muebles. Negire. Veamos qué hay en el refrigerador. Al ver se da cuenta que estaba casi vacío por lo que se desanima más. Negire. Debo ir a comprar algo, si seguimos comiendo ramen instantáneo nos va a hacer mal. Prosigue a limpiar el resto de la casa dejándola impecable. Negire. Debería hacer un guión sobre qué decir, aunque mi vida es aburrida. Mejor prosigo a hacer mi tarea. Las horas iban pasando, Negire se concentraba en escribir mientras pensaba en cómo narrar su vida, en eso su vista se enfoca en un estuche que no ha usado en un rato. Negire. Debo limpiar esa cosa. Al ver su teléfono se da cuenta que ya era tarde por lo que decide hacer de comer lo único que había, ramen instantáneo. Negire. Desde que inició a trabajar este lugar se ha sentido muy solo, debería buscar un mejor trabajo donde no esté tanto tiempo. A su mente llega el momento en que ella lo conoció, en un cuarto vacío donde se encontraba él. Negire. Sigo sin entender cómo llegaste ahí. Decidió comer sola mientras esperaba a que Izuku llegara, las horas pasaron pero no llegaba. Negire. Por favor, que no haya aceptado horas extras. Solo toma su sudadera y decide ir por él, a su alrededor podía ver cómo las estrellas comenzaban a iluminar el cielo. Negire. Qué hermosa está la noche. Llegando a la tienda puede ver cómo Izuku estaba dejando su puesto para quitarse el delantal que era el unidiem. Negire. Bien, llegué a tiempo. Hola, ¿cómo estás? Negire. MMM. Al ver quién le hablaba se fija en un chico a su lado. Negire. ¿Quieres algo? Me gustaría saber si te gustaría ir a algún lado conmigo. Negire. No, estoy esperando a alguien. Vamos, estarás mejor conmigo. Negire. Ya dije que no, así que déjame en paz. Vamos. Tomándola de la mano intenta llevársela pero ella se resistía. Negire. Suéltame. No grites, nada malo va a pasar. Negire. Izuku. ¿Quién? De inmediato alguien aparece detrás suyo y recibe un golpe en su espalda cayendo al suelo. ¿Cómo te? No pudo terminar al ser sujetado de su cuello y ser levantado, al verlo pudo sentir un profundo miedo de esos ojos sin emociones, la presión aumentaba hasta el punto en que perdía la consciencia. Negire. Izuku. ¡Alto! El mencionado solo la mira con ese terror que transmitía su mirada, pero a ella no le hizo ningún efecto al estar acostumbrada. Negire. Bájalo ahora. Solo lo suelta dejándolo inconsciente en el suelo, el rostro de Izuku cambió de expresión a la usual. Negire. Hay que irnos antes de que se levante. Izuku. Perdón. Negire. Lo hablamos en la casa. Tras correr por mucho logran llegar a su casa cansados, Negire solo se dirige a tomar agua. Negire. Logramos llegar. Izuku. Lo siento. Negire. No estoy enojada, estoy agradecida porque me salvaste. Izuku. Me viste enojado. Negire. Tranquilo, solo procura no volver a hacerlo en un lugar público. No como la última vez. Izuku. Está bien. La mirada de Izuku se fija en el estuche por lo que decide abrirlo dejando ver una guitarra. Negire. ¿Quieres cantar algo? Izuku. Sí. Negire. Muy bien, pero primero come y luego lo hacemos. A la mañana siguiente Negire se dirigía a su escuela como cualquier día normal, con la diferencia de que Izuku la estaba siguiendo a escondidas y ella sabía dónde estaba. Negire. Me gusta que me proteja, pero a veces es muy sobreprotector. Estando en la entrada de su escuela se detiene para ver un poste de luz donde se escondía Izuku. Negire. No puede ser, Izuku, baja de ahí. ¿Creyeron que estaba detrás del poste? En realidad estaba arriba de este lo cual no era mucho para él. Negire. Baja, te vas a lastimar. Izuku. Está bien. Solo se suelta cayendo sin problemas para estar enfrente de ella. Negire. A veces me sorprende tu complexión física. Izuku. Vine a protegerte. Negire. No necesito protección. Izuku. ¿Y si vuelve a pasar lo mismo? Negire. No creo que vaya a pasar en la escuela, no va a pasar nada. Izuku. ¿En serio? Negire. Sí, no tienes que preocuparte. Ahora ve a tu trabajo y olvídate de eso. Izuku. Está bien. Negire solo le da un beso para así entrar a la escuela. Negire. Por favor que me haga caso. El día pasó con normalidad para ella, nada raro sucedía hasta que al finalizar las clases ve como todas sus compañeras estaban mirando la ventana. Negire. ¿Qué sucede? Yuyu. No creerás quien llegó. Al ver por la ventana se da cuenta que Izuku se encontraba en la entrada de la escuela esperándola. Negire. ¿Por qué? Fin del capítulo.